Atlantis Atlantis The sea The love Atlantis 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 The sea Feeling waterfalls Come down on me Love is a wave So deep and free It's a waterfall Your love to me Back to this world Deep like the sea Atlantis Atlantis Deeply Hits Hits A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!